No sabes qué Mira vamos a salirnos de aquí Vamos a jugar una partida Clasificatoria a ver que tal me va Ahí está No me rajan el hocico Vamos por allá Aquí estaba la otra zona de casa Un demonio Chabela Inej, Ereg Enwitch No Enwitch Enito Enito A yo refer Ine, Ereg Ine, Ereg B, E, E, E Ine, Ereg Ine, Ereg Un montón de reliquias aquí Ine, Ereg Ine, Ereg Ine, Ereg Ine, Ereg E, Ereg Gere Ereg I, E, Ereg Tidy Para you No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Inito Inito I prefer Enito I prefer Inito 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 Bien Metal 6 Inito 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 Otro pozo minero U.I.M. In which time I care? U.I.M. 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 Se me rara las teclas de monitoreo. Supongo que es de costumbre. Y si si. Nos sacaron de anitos. Vamos a seguir el consejo. Vamos a seguir. E.M. 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 U.I.M. E.M. 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 ¡During! ¡During! Hice un ataque fuerte por este lado. Realmente que valga la pena. Tengo una mejor idea, vamos a defender por este lado. Dejamos de presionar aquí. Llevan soledad lítica. ... ¡Ay! Se llevó a todos todavía. ¡Qué burra! ¡Qué berrada! ¡Ay! Se llevó a todos los dos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah, sí, háganse pendejos! ¡Se preocupen! ¡Gracias! 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 ¡Profe de cuna grosería! ¡Gracias vs. Missy! ¡Gracias! 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 ¿Por qué no? ¡Vamos! ¡Gracias! 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 decir, tu amor el acabado, y ahora escuchamos. Soy un faux servicto. Por si te refer解 con ti me refero. Soy un auto ingerido al contrario. Inwitch ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué miedo! Perdón por esa muestra de no humildad No lo tiraron Bueno mira lo que vamos a hacer Ah si lo tiraron Creo que ya lo tenemos rodeado ¿no? Caballeros también tu enemigo sigue sacando alqueros a caballo A caballería si Pero creo que lo mantengo a raya con los lanzadores de onda Aún así sin embargo Vamos a ver que hace de este lado Tiene bastante esfuerzos por aquel lado Hay que confiarse Los productores de madera están de aquel lado Y ya se rendió GG Buena Buena Buena